Señoras y señores, y nos encontramos en la Feria del Mango 2024, y me encuentro aquí con todo un personaje. ¿Cómo estás, Karim? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y dime, ¿cómo te ha visto la feria? ¿Qué has comprado? ¿Has comido mucho mango? Te voy a comprar ahora un champú. Un champú y dos cactus. ¿No te gustan los mangos? Ah, pero espérate, estamos en la fila que va a llegar ahora mismo. Voy a comprar mango. Yo compro mucho mango. Siempre me lo robo a un de San Hipólito o a un amigo mío que se llama Orlando. Bueno, pero tú... Hipólito tiene como 380 especies de mango, aquí en San Hipólito. Y él siempre me va a dar mucho mango. No, pero cuando tú vayas por ahí por donde don Hipólito, ¿me trae dos o tres manguitos a mí que me encantan? Voy a tratar, voy a tratar. Y cuéntame, ¿qué ha visto aparte de los mango, de la miel, que me dices que ya estás comprando? Un champú que voy a comprar. Un champú. Un champú. Aquí en esta compañía, mira. Ok. En esta compañía, acabo de comprar este champú, vamos a decir, no se me caen los pelos. Y acabo de comprar dos cactus ahí atrás. Sí, piensa que esto llama mucho al turismo. Claro que llama al turismo. Creo que lo podemos expandir un poquito más y promoverlo más internacionalmente, pero me trae algo algo. Algo algo. Bueno, muchísimas gracias. Choque a estos cinco. Claro. Bye. 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 Bye.